Me llamo Scarlett Marlow y estoy estudiando arqueología urbana. A unos 100 metros debajo de este punto, hay una cámara oculta que podría albergar la pieza clave que falta en nuestra historia. ¿Y cómo llegaremos hasta allí? Por las catacumbas. Hay unos 300 kilómetros de túneles debajo de nuestros pies. Aquí reposan los huesos de 6 millones de cadáveres. Detente. Este es el imperio de la muerte. Estos son huesos humanos. ¿Hay que seguir por aquí? Exacto. Tened cuidado, ¿eh? Estoy encajado. Respira tranquilo, por favor. Tranquilízate. ¿Qué ha sido eso? ¡Seguid! ¡Los paréis! ¿Estáis todos bien? Yo sí. ¿Y ahora qué coño hacemos? No podemos retroceder. Tenemos que seguir. Dime que no estamos yendo en círculos. ¿Este lugar es igual? No, todo está al revés. ¿Qué ha pasado con la entrada? Esperad, aquí hay algo. Dios mío. ¿Qué demonios es esto? Cuando era pequeño teníamos un piano igual que este. Me pasaba el día tocándolo. La tecla de la central no sonaba. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Sabes leerlo? Es la inscripción que preside las puertas del infierno, según la mitología. Y habrán de reptar para entrar en el reino de las tinieblas. ¿Habéis oído eso? ¡Adiós! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasándonos? Papá. ¡Adiós! ¡Esperad! ¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía!